La policía rescató a una mujer de 78 años que había sido secuestrada por uno de sus hijos. Ella fue encontrada maniartada a una silla con los ojos también vendados y estaba encerrada dentro de una habitación. Este es el momento en el que es hallada por los agentes. Ella asegura que fue retenida con la intención de intimidarla para que firme unos documentos y así sus hijos pudieran quedarse con su casa y otros terrenos. Qué pena, en verdad, que hayan hijos que sean capaces de hacerle esto a sus propios padres.